El ganador y la ganador Tendría que ser uno y uno, ¿no? Digo, sí, debo deciros algo Quedaron algunos videos más Ya fuera de programa, pero clavamos dos Horita de relevo Algunos más de los que ¿Quieren ver? Mirá De los que fueron llegando Che, me encantan las coristas atrás, eh Las coreutas Pero no era lo menos que ráfago No, Marco Antonio se produjo y se puso a sus chicas Atrás, a las coreutas Dos angelitas Dos Solicitas Es difícil Y canta, porque lo importante es que cante uno, ¿no? Porque le había clavado payback El micrófono hecho con un rollo de papel Sube mucho también Pero mirá el detalle de la coreo, se fueron Como mi brazo Y ahora aparecen Y en algún momento van a aparecer Y vuelven, con carteles que dicen Te amo El primero Y él Y unas velas Cuidado ¿Cómo termina? No sabemos Porque incendiaron la casa Por eso, cuidado Que el carter para la vela No da un buen resultado Quedan algunos más Y después vamos a hacer un segundo Nada más Y ya vamos a saber Quien es el ganador Dale, que son dos y tres Mirá, el que viene, por ejemplo Sacó el tele y lo está Ah, no, es una tablet Una tablet Joana El frío de mi cuerpo Pregunta por ti Y no sé dónde estás Sí, insisto en esto Joana, como la mayoría Se animó y cantó Con una pistita de fondo Tampoco es cuestión No, una pista de fondo Siempre es necesaria Pero hay más Era tan diferente Como estabas tú Porque también hay niños Que bien canta la niña En diez años la tenemos acá Sí, a mí no me mueve un pelo No me mueve un pelo Que manden niños Así, con esto no nos van a sensibilizar A mí sí, a mí me sensibilizan Pero a mí sí Si canta bien Como parte del jurado Sí Manda a la nena, manda a la nena Que al gordito lo sensibilizamos No, es no Y Camila Me gusta que la firme otra persona Sí Y me gusta Con lentes para que no la reconozcan Y me gustaría salir con Camila Porque tiene pinta de caravanera La noche Sí, hacemos un madame Sí, no sé dónde está No, no está más Bueno, vamos hacia de Cuba entonces Si hubiera sido Vamos a ir a la vuelta de casa Está en la esquina del usado En la esquina de casa Ajá, mirá Bien ¿Quieren saber quién ganó? Sí Va a debatir el jurado Le vamos a dar dos segundos nada más Tengo elecciones Porque ya estamos ¿Qué hora es? Dos y cuatro Y están llegando los muchachos acá Este Vamos, vamos Cuando me digan acá A ver quién es el primer ganador o ganadora del Meet & Greet Muéstrenme el video Y se llama A ver quién gana Dice Sí Carolina Carolina Yo la voté Carolina se ha producido Carolina se ha producido Y bueno No ganó el Meet & Greet No ganó el Meet & Greet Pero ganó para conocer al Gauchito Gil Y a Cafrunel La tumba de Cafrunel Decide la verdad Decide que ganó el Meet & Greet Carolina No es de a Palo Mañana estoy de vacaciones No No Sí Le falta Tenés que terminar el día de hoy Le falta un ganador Y un ganador más o ganadora A ver A ver ¿Quién es? Va a ser A ver ¿Quién se lleva el Meet & Greet? Sí Martín Martín y Susana con el tributo a Demis Rousseau Ahí está No, pero está más flaco que Demis Rousseau Era un poquito más recién Bueno Martín, Janina y Milena son los ganadores Muy bien Así que seguramente la producción se van a contactar con ellos Tienen el Meet & Greet y las entradas para conocer el 16 de febrero En el hipódromo, como decía mi tía, rodeado de los vocalitos Que es lo mismo En el hipódromo, decía Este A Marco Antonio Solís ¿Nos vamos? Vamos porque yo tengo reunión de consorcio Ahora ya me están esperando todos Bueno, se va de vacaciones a partir de mañana, Juan Así que felices vacaciones Gracias Nos vamos a extrañar, obviamente Tengo problemas en el kiosco Viene Fondi desde mañana Ah, viene Fondi, perfecto Sí, también me preguntan por cucaracha cuándo laburó Que se va de vacaciones No, no Tengo problemas en el kiosco y tengo una asamblea Ahora se me quedó en el kiosco medio terrible Se pudrió todo Se pudrió todo